Está maldito para los artistas, y este color sin embargo es gloria, bendita para los cadistas. Cada rincón, cada escalón de mi carranza. Aquí seguimos en el submarino amarillo, en esta franja poco habitual desde luego para el programa, pero obligada por las circunstancias, por esa Semana Santa que ocupa la mayor parte de nuestra parrilla, como debe ser además, y comentando ese partido vertiginoso en cuanto a acontecimientos, polémico por el número de jugadas que tenemos que comentarles y que va a dar mucho de sí, y con muchos goles, muchos de ellos además anulados. Continuamos con José Joaquín León, colaborador de nuestros lunes en el programa, y Miguel Alfaro, representante de jugadores. Y vamos a por un segundo tiempo, Hugo, que como decimos, no cumplió nuestras expectativas, en tanto que nos quedábamos con un sabor optimista en cuanto a las posibilidades que podía tener el Cádiz en esa segunda parte, y nada de nada. ¿Cómo no va a ser optimista? Si en el minuto 92 todavía éramos optimistas que pudiéramos ganar. La tuvimos, de hecho. Realmente, sí, era optimista porque veíamos que se podía, que el equipo estaba bien, se equivocaba en algunos conceptos, sobre todo en los balones con poca precisión, cuando el rival hacía una línea de cuatro muy adelantada y mantenía esa línea defensiva, luego sin presión en el centro del campo, lo cual facilitaba a los lanzadores del Cádiz, en este caso a Luque, o a Josete desde atrás, el propio Ayrán Cabrera cuando se retrasaba, favorecía siempre buscar la espalda a los jugadores, pero se caía en el error de la precipitación, o sea, de arrancar en posiciones adelantadas cuando haciendo una pequeña pausa podías tener la posibilidad de no entrar ni incurrir en ese fuera de juego, pero en definitiva, por eso digo que había mucha ilusión porque el partido se desarrollaba, se estaba desarrollando con posibilidades de, y sobre todo por el poderío que tiene el Cádiz, tres cuartos de cancha por arriba, no olvidemos, que llegábamos ahí con Ayrán con 18 goles, marcó 12, pota con 20, llegamos con Juan Villar como goleador, aunque ahora en la banda parece que está un poquito, él no le está cayendo muy bien lo de jugar en banda. Sí, ayer trabajó bastante, tuvo incluso su situación de gol, pero sí que vino un poquito abajo su rendimiento y llegó el cambio por Quique López, que sí que le aportó cosas al equipo. Y ahí hay un dato estadístico que es innegable, ¿no? Y es que cuando, no vamos a decir que sea por culpa de Antonio Calderón, que tiene también además sus ideas y su estrategia, y hasta ahora le ha funcionado bastante bien, excepto en este partido que no se ha ganado, pero es lo cierto en el caso concreto de Villar, que cuando llegó Calderón creo que llevaba un gol más que Ayrán, y ahora pues ya vemos que está por detrás. Y ahí está Ayrán, y ahí hace, o sea, ve a Quique Márquez que se va, es Sergio Martín el que agarra de la camiseta a Quique Márquez, y es el último hombre, porque el central Vega estaba tres o cuatro metros delante de Martín, el árbitro lo soluciona con tarjeta amarilla cuando, y ahí le tena, le está recriminando que es el último hombre, que eso es tarjeta roja clara, porque va en una clara disposición de una oportunidad manifiesta de gol, y bueno, posteriormente se saca la falta, pero sin consecuencia, fue una falta también que pasó rozando el palo, y a partir de ahí el Cádiz empieza ya también a poner cerco a esa portería del joven Cristian, pero Cristian parecía que también un portero maduro ayer. Sí, un portero de 18 años, 300 salidos del juvenil, que ayer la verdad que tuvo su tarde y demostró bastante. Yo creo que a partir de ese momento el Cádiz, el esfuerzo en ataque lo notó, y ahí llegaron esos errores en defensa que nos costaron bastante. Incluso hubo centros también muy... a ver qué es lo que pasaba, ¿no? O sea, unas pérdidas de balón, hay otra buena descarga de Ayrán, no llega Juan Villar por muy poquito. El desarrollo del partido se está viendo además que es muy raro, porque está todo con mayor peligro del Cádiz, lo más lógico sería que hubiera empatado, y sin embargo, cuando marca ahora el Granada, que lo va a marcar pronto, el segundo gol, el partido se pone con 2-0 y ya se pone muy... Aquí viene la jugada justamente. No, perdón, esa no, esta es nuestra otra jugada. Aquí se va Wilson Cuero, se rebala y corta muy bien ese balón. Ahí desde nuestra zona lo sufrimos, hubo miedo. Vemos ese cambio, entraba Quique López por Juan Villar, un Quique López que, bueno, le daba nuevos aires, sobre todo por esa velocidad que tiene, y aquí siguen llegando los cabezazos de Ayrán Cabrera. Otra jugada muy clara de gol, que no se me ha marcado, pero bueno, lo que estamos diciendo, el partido con el desarrollo que tenía, parecía impensable que se le pudiera poner un 2-0 al Cádiz en contra, y con un 2-0 ya era muy difícil remontar el partido, aunque se pudo conseguir también. Había entrado Jorge López en lugar de Luque, fueron los dos cambios simultáneos, y todo se desarrollaba. Aquí hay otra jugada, este es el cuarto gol anulado, es fuera de juego cuando remata Jorge López, está en posición antirreglementaria aquí, que marque. Él se quedó un poquito en esa posición, bien señalizado por el asistente. Vemos aquí nuevamente la jugada en cámara lenta, pero ya estaba en esa posición. Claro, yo creo que ahí falta un poquito de concentración, un momento determinado de haber hecho un pasito atrás, y aquí, justamente después de esto, ocurre esto. Un balón sin aparente peligro, le pega casi sin querer Wilson Cuero, y entra el balón. No se sabe muy bien cómo lo marca. No tiene ni la referencia de la portería, él va a contactar con la pelota para ver si puede sacar algo. Qué cosa más rara, vamos. Es un gol muy raro. Está raro que ni lo festejó. No, es que lo quiere hacer y no le sale, me parece. Sí, exacto. Bueno, ahí el Cádiz lo importante es que se sobrepone rápido, tras esta ciencia. Sí, bueno, aquí vino el momento de locura. Ya no tenía más remedio que sobreponerse. Porque el gol es el minuto 20, y del minuto 20 al minuto 31 y cuatro goles. Sí. Esa parte, bueno, ya como decía antes, yo lo estaba siguiendo a través de internet, en la plaza de la Catedral, con las retransmisiones de Semana Santa, y estaba verdaderamente asombrado con el desarrollo que tomó ahí el partido. Este es el descuento por parte de Quique López, una jugada muy bien llevada, un pase al hueco de Quique Marte, sí, Quique Marte, bien digo, y una buena definición de Quique López, que últimamente se le estaba resistiendo ese uno contra uno con el portero. Ya el último cambio del Cádiz, entra Diony en sustitución de Miguel García, pero un Diony que tampoco entra muy bien en el partido, era el minuto casi 70, quedaban 22, 23 minutos de partido. Un Diony que quiere hacerlo todo en poco tiempo, porque sigue el Cádiz a pesar de que va con, claro, y va con el resultado en contra, dos goles a uno, y seguía intentando llegar, intentando conseguir ese empate, como mínimo, que le diera posibilidades. A Irán Cabrera nuevamente asistiendo hacia la banda izquierda, Quique Márquez, y el penalti, clarísimo el penalti. Muy bien, Quique Márquez, el rato que cayó a banda izquierda, creando situaciones por dentro, encarando también por fuera, la verdad que los cambios del míster, a priori, acertados. Sí. No hay ninguna discusión en el penalti, aunque sí que es lo propio defensa que lo hace, a Irán Cabrera al medio, y la nueva moda de tirar los penaltis. Que, por cierto, vemos que la reacción del portero no parece que estuviera, desde luego, amañado, como se ha dicho. Después de las tres paradas que hizo, sobre todo la de Irán Cabrera, de Juan Villar. El portero se queda con mucha rabia, como diciendo, no he podido parar el penalti. Y ahora van a ver el festejo también de Titi, hay un balón que pierde Boateng, hay un pase, manos claras aquí, manos claras, el árbitro que está a cuatro metros de la jugada, no la pita. Eso te va a decir, está ahí al lado. Y claro, le protesta, te sacan tarjeta amarilla, si no le protesta, es que no hubo mano. Ahí se ve. Y ese es un momento ya, visto desde fuera, como decíamos antes, con el 2-2, el Cádiz había hecho lo más difícil. Ahí todavía van, bueno, sí, ya van con el 2-2, en ese momento había hecho lo más difícil. Parecía que el Cádiz iba a darle la vuelta. Claro, pero aquí la vuelta la dio Titi, dio la vuelta olímpica, porque vemos un festejo que, como si hubieran ganado, le metido el gol de la noche anterior frente al Barcelona. Una situación parecida, el remate de Cuero, en este caso el futbolista para la pelota, es un balón que viene en frontal, que con poco no hace el daño. Salta entre Tena y Dalmau. Yo le he hecho mal la culpa, en este caso a Miguel Tena, porque le sobra el balón, y mide mal la distancia de ese pase. Ahí la defensa está muy mal, y es lamentable que después de haber hecho lo más difícil, que era empatar a dos, le den otra vez la oportunidad. Y aquí vemos esa muy buena jugada de Diony en la banda derecha. Llega Dalmau de segunda línea, centra Dalmau, no tira portería, y siempre con la caña a Irán Cabrera consigue complicado, porque el balón venía fuerte y le dio con la pierna derecha. Sí, no, no, había que estar en el sitio, y sobre todo lo que hace muy bien en la jugada, llegando desde atrás, apareciendo, y bueno, de nuevo otra vez teníamos claro que había margen para... 3-3 y más de un cuarto de hora por delante quedaba. Sí, sí, un minuto 31 y medio, 32. Ahora es cuando empiezan a aparecer esos espacios a la espalda de ellos, que cualquier balón que el Cádiz cogiera entre líneas era una situación de gol. En esta jugada, Dioni está en fuera de juego. Ahí se equivoca Dioni, no lo ve. Y a Irán llegaba desde segunda línea en posición correcta, pero como interviene en la jugada de Dioni, bien señalado el fuera de juego, ¿no? Jugada ingenua porque podría haber sido un gol claramente. Se planta solo a Irán delante del portero. Y aquí es una tarjeta amarilla por una entrada de Ceballo, tarjeta correcta también, bien sacada por el árbitro. Otra jugada por la banda, hay una caída, aquí creemos que tampoco ha existido ningún tipo de... Llegaba muerto ya, Kike. Llegaba, llegaba extenuado. Otro balón que despeja la defensa de Granada B, Dioni, que tiene otras opciones, pero elige el tiro a puerta. No había casi sitio, quería meterle en la escuadra. Oye, y hay que decir también a la gente que puede parecerle raro este resultado, que el Granada del 3-3, que el Granada B esta temporada ha tenido varios partidos de ese tipo, de 3-4, 4-3, ha habido algunos resultados ahí de muchos goles en partidos con mucha alternativa. Ahí la monesta Titi, el autor del tercer gol, un juvenil también, que le protesta por esa falta. La verdad que es una protesta vehemente de un chico joven en un partido donde teóricamente había muy poca y nuevamente interviene Cristian en una jugada de ataque del Cádiz. Ya eran los últimos minutos del partido, pero se seguía buscando la portería rival. Otro remate, ya estaba muy cansado Kike Márquez estaba... Sí, trabajó mucho. Kike Márquez, la verdad, que un partido completísimo. Lo hizo muy bien. Otro centro que no encuentra destino y la verdad que la capacidad goleadora de Granada B fue de cinco tiros a puerta más de tres goles, ¿no? Lo que también deja en mal lugar la capacidad defensiva del Cádiz. Y aquí, en la última jugada del partido, Kike López se remata desviado, un balón que tenía clara posibilidad de gol. final de un partido con ese resultado de tres a tres empatada en Los Cármenes. Rodeado de historia, en el corazón del casco antiguo de Cádiz, un rinconcito argentino en Cádiz con las comidas típicas de nuestras dos tierras. Pues finalmente no pudo ser la victoria del Cádiz y sin un empate ese punto que nos traemos de vuelta insuficiente como venimos diciendo para las aspiraciones con las que acudía el equipo amarillo a Los Cármenes, pero bueno, hay que conformarse porque es lo que toca y ahora también en las jugadas defensivas y ofensivas en el análisis del árbitro también me imagino tendremos oportunidad de realizar más comentarios a algunas de las cuestiones más polémicas que nos dejó este encuentro. Sí, sobre todo después de lo visto que José Joaquín no había tenido oportunidad de verlo in situ, te queda claro con eso de que teníamos razones fundamentadas para tener ilusión y para creer que se podía ganar el partido. Me reafirmó que fue un partido muy raro, las imágenes se ha visto claramente y bueno, yo tenía la idea de que el Cádiz había sido bastante ingenuo que no había sabido manejar la situación y después de ver las imágenes creo que realmente se han tirado dos puntos a la basura y sobre todo la trascendencia de esos dos puntos que no se ha valorado. Es verdad que el equipo tuvo muchas oportunidades que quizá también ha tenido mala suerte que en alguna jugada el árbitro pues no ha beneficiado sino más bien al contrario pero creo que es que el partido de Granada se ha podido ganar y que como decía ya lo dije antes que realmente al final de temporada estos dos puntos nos pueden hacer muchísima falta y los podemos echar en falta hasta tal punto que sean determinantes. Se gastó un cartucho ese cartucho que teníamos ahí en la recámara se gastó en una o sea se gastó pólvora en chimango se dice allá. Yo creo que lo importante es usar bien el próximo y no pensar más allá de lo que se nos viene el domingo que no va a ser fácil. Sí, yo creo que bueno, ya terminó ahora hay que mirar para adelante indiscutiblemente aguas pasadas nos mueven molinos y el calendario que queda es muy complicado porque los dos partidos de casa yo creo que no van a ser fáciles. Yo estuve viendo el Sevilla Atlético en la Ciudad Deportiva contra el San Fernando y de verdad que tuvo 20 minutos que como el Cádiz no compita con la mayor intensidad se puede complicar un campo como Carranza para el Sevilla Atlético puede ser incluso beneficioso si sale con esa alegría que los filiales sabemos que tienen. Sí, sobre todo también porque ya el día del Sanluqueño en algunos momentos dio la impresión de que los partidos de casa se van a ganar por inercia y por inercia no se gana nada en el fútbol hay que marcar más goles que el contrario y estos dos partidos de casa contra el Sevilla Atlético y después contra La Roda que está haciendo también cosas un poco raritas entre comillas pues habrá que tener bastante cuidado. La Roda ha estado muy bien porque ha competido con una situación que empezó muy bien la liga después tuvo como 15 partidos sin ganar y luego con el cambio de entrenador otra vez han venido la esperanza teniendo dos resultados que yo creo que no se esperaban los otros dos resultados el de ayer sí más o menos porque fue en el último minuto que Guadalajara logró ganar en la Roda sí, sí pero no está salvado todavía porque le queda bastante competición a Cádiz puede venir necesitado de puntos es la penúltima jornada de liga y si no viene necesitado de puntos y ya está salvado pues a lo mejor vendrá incentivado no sabemos cómo pero seguramente a pasearse no va a venir pero bueno pero si lo que está claro es que no nos tienen que regalar nada las cosas hay que ganarlas cada uno yo creo que eso es el fútbol es la base del fútbol o sea yo no quiero que me regalen nada yo creo que y considero que el Cádiz tiene la mejor plantilla de este grupo cuarto que tiene un entrenador que quiere hacer las cosas bien y que tiene jugadores que tienen un compromiso que tienen uno o sea un compromiso ya más allá del crematístico un compromiso moral porque son profesionales y porque tienen que sacar esto adelante y no tienen que esperar el regalo ni ayuda absolutamente de nadie del exterior tienen razones suficientes y calidad suficiente creo para hacer las cosas con orden por supuesto pero eso obliga a tener en estos partidos que quedan máxima concentración y plantearlo como lo que van a ser cuatro finales pero cuatro verdaderas finales José Joaquín tú en tu trabajo cuando estabas director en el diario tenías esto y tenías que hacer tu trabajo bien bueno todo el mundo tiene que hacer su trabajo bien claro exactamente y los jugadores tienen que hacer su trabajo bien trabajar mucho no es trabajar bien ojo no nos equivoquemos que igual queremos aquí que estén todo el día con un pico y una pala no 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 trabajar bien significa sacar rendimiento del trabajo que se está haciendo nada más y yo creo que también le estamos dando demasiado bombo a lo que viene más allá de la semana que viene y creo que Calderón es el primero que desde que llegó tenía ese discurso es cierto que van a ser cuatro finales pero vamos a centrarnos en trabajar de cara a la primera y ya tendremos tiempo de analizar el calendario de en qué situación viene el próximo rival vamos al domingo y a olvidar ya este partido tan extraño que hemos tenido bueno en este caso en este programa todavía no nos olvidamos que nos queda un ratito para seguir analizando algunas cuestiones que nos quedan pendientes y a ellas vamos ya saben que cada lunes con nuestro trofeo Ramón Blanco bueno pues otorgamos un punto a ese jugador destacado no el mejor no confundamos los términos sino aquel que bueno puede mostrar más implicación con el equipo en ese partido va a una velocidad más y le pone más ganas por no decir otra cosa vamos a ver a quién le otorgamos esa mención en el partido frente al Granada B y para nosotros el jugador fue Ayrán Cabrera aquí vemos cómo se revuelve entre dos jugadores se pasa al hueco y esa falta que provoca la tarjeta amarilla Ayrán Cabrera que estuvo comprometido desde el minuto uno y lo vimos también queriendo participar mucho más en toda la jugada aquí no llega un balón que le da a Juan Villar pero en todo momento tanto asistiendo como en esta ocasión y otra falta con otra tarjeta con Quique Márquez como también después realizando porque aquí vemos ese remate espectacular para abajo como mandan los cánones luego marcó el gol de penalti en un momento complicado del empate y también consiguió marcar un gol después de esta jugada del Cádiz y con la pierna derecha en un momento complicado y así está la clasificación general de nuestro trofeo Ramón Blanco con Fran Pérez que continúa ahí en cabeza con cinco puntos Jorge Luque con cuatro Ayrán Cabrera que tras sumar este tiene tres puntos Josete también tres y Juan Villar y Ceballos con dos puntos Garrido y Quique López con un punto Quique Márquez y Miguel García Pues ya le hemos dado los argumentos además con imágenes para que bueno pues también tuvieran ustedes las razones por las que se otorga ese punto Ayrán Cabrera te quería decir una cosa eso de lo oportunismo viste que siempre hay mucho oportunismo cuando alguien sale mal las cosas tú que has venido amarillo porque has visto que está fácil jugar en el Cádiz o qué no yo oportunista no yo tengo una camisa amarilla oye me la ha puesto pero eso son para los momentos que se gana le ha parecido oportuno o le ha parecido oportuno yo tengo una mira tengo muy bien guardada la camisa que me puse el día del ascenso en Irón en el programa y esa la tengo yo y no me la he vuelto a poner la tengo ahí como era un paño para ver si la puedo sacar otra vez y desempolvarla para celebrar porque además es camisa talismal así que la tengo de guardar sobre las prendas fetiches podemos hacer un programa hombre vamos desde luego que sí así que la cogeré si estamos en liguilla y tenemos un último partido decisivo me la traeré porque da buena suerte hay que reservarlas para las grandes ocasiones no hay que utilizarla no hay que machacarla no hay que quemarla no hay que quemarla no porque no se da pierde efectividad pierde efectividad exacto no puede ser volviendo al tema de Ayrán creo que ayer se vio ese Ayrán comprometido con la causa bajando a defender bajando también a recibir y a asistir culminando creo que ha sido un jugador y ayer posiblemente sea de los mejores Kike Marquez también me gustó mucho pero tuvo más intermitencia pero creo que Ayrán hizo las cosas correctamente y es el Ayrán que queremos tanto en casa como en casa tú lo criticabas porque decías que fuera de casa no estaba al mismo nivel que en Carranza y en este caso bueno pues parece que sí ya muchas veces yo critico y no es peyorativo la crítica ni una crítica negativa critico porque creo en la cualidad del futbolista y creo que es capaz de hacer más cosas de la que hace entonces eso es lo que critico muchas veces ese tema de actitud porque si un jugador técnicamente es bueno eso tiene que poner en servicio también de los compañeros y del equipo y Ayrán es un excelente futbolista un goleador o sea de los que dentro del área sabe lo que tiene que hacer y tiene muchísima calidad entonces muchas veces pero claro normalmente este tipo de jugadores también son un poco indolentes en momentos determinados simplemente es eso ahora mismo la confianza que te dan los goles para un delantero es fundamental yo creo que él vino a Cádiz a sentirse otra vez ese futbolista importante que siempre ha metido goles lo está consiguiendo y se ve con esa confianza que le da para hacer más cosas que finalizar la jugada y vemos ese jugador que viene a recibir que se asocia que en la primera parte deja a sus compañeros dos veces solos delante de la portería yo creo que él asume el compromiso y la responsabilidad que tiene en este equipo y esperemos que sea fundamental de cara a lo que viene si la calidad nunca se le ha negado la calidad es evidente es un futbolista que por por sus habilidades en el área y por lo bien que se asocia en el juego podría estar perfectamente en superior categoría y lo que bueno estoy de acuerdo con lo que decía Hugo Baca y sabemos también que cuando él lo ha criticado es precisamente por eso porque piensa que su rendimiento podía ser superior yo también lo he criticado alguna vez porque claro en todos los partidos no se rinde al mismo nivel pero es verdad que un futbolista que si el Cádiz asciende este año va a depender en gran medida del rendimiento que él tenga en los partidos decisivos efectivamente bueno pues dejamos a un lado ahora mismo a Irán Cabrera vamos ahora con el análisis algo más pausado de algunas de las jugadas más destacadas del partido comenzamos con jugadas defensivas Eduardo Márquez Visión Avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz con 956 25 2040 no te pierdas las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión y este mes llévate tus audífonos con el 50% de descuento en las jugadas defensivas vemos justamente cosas buenas que se hicieron aquí se cae Josete pero llega muy bien Tena cortando ese balón en esos momentos importantes sabiendo lo que tiene que hacer nuevamente Tena aquí corta un balón que tenía posibilidad de gol y luego viene lo que no se debe hacer en este caso dejar cabecear con tanta facilidad a Wilson y luego a Titi ese control y ese dejar que marque tan fácil Eduardo Márquez Visión Avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz con 956 25 2040 no te pierdas las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión y este mes llévate tus audífonos con el 50% de descuento pues ahí quedan esas casi lecciones podríamos decir porque siempre es una oportunidad que nos ofrece este tipo de secciones para ver lo que se hace bien y lo que no se hace tan bien que hay momentos determinados o sea que te ganen a una defensa con la experiencia del Cádiz con Josete con Tena con Corpulencia gente que va muy bien de cabeza y que te ganen por arriba era un poco faltaba contundencia allá atrás yo creo que directamente es lo que por decir que porque no se ganan los tres puntos aparte de por no materializar todas las ocasiones que hubo por esos dos errores que nunca se deben cometer con una defensa como la del Cádiz son dos goles el segundo y el tercero porque bueno el primero es una falta que depende de una serie de circunstancias también el lanzamiento es bueno si hubiera sido malo no hubiera entrado pero en estos dos goles vemos que la defensa falla claramente y son dos goles que en condiciones normales se pueden evitar y aparte porque hubo un poco de pasividad porque en el primero o sea el 2 a 0 el de Wilson Cuero el primero que pusimos ahora es un saque en una falta casi a la altura del centro del campo y pegado a la banda o sea donde están los banquillos y no había nadie ni haciendo barrera ni molestando y la defensa estaba al borde del área cuando puede estar unos metros más adelante y aparte es la situación perfecta para un central un balón que te viene frontal con las características que tienen que es lo más cómodo para que no haya peligro pero creo que fue falta de concentración un poco que te agarró un poco que estabas ennortado y te ganó porque Wilson Cuero es que tampoco intenta un remate fuerte casi como la peina y el balón le sale justo pegadito a la cepa del poste donde justamente no llega bueno el primer gol de la falta y este entraron igual botando un poquito antes pegando en el palo y entrando o sea que bueno pues vamos ahora con las jugadas ofensivas que también tenemos donde elegir así que vamos a darle al menos las más destacadas la comodidad de tu vida con la máxima seguridad en cirugía clínica vista tecnoláser en Cádiz y Jerez y en las jugadas ofensivas vemos aquí ya ese centro el saque de banda y el remate o sea como mandan los canos algo unas jugadas perfectamente ilvanadas esto lo que no se debe hacer salir muy pronto con lo cual aquí en este caso Diony Ayrán estaba en posición correcta y luego si aquí vemos un pase como debe ser a la espalda aunque lo seco del campo hizo que no le llegara la posición de Ayrán Cabrera y aquí si vemos lo que se debe de hacer en esta jugada hay la pausa y vemos ese movimiento de Quique López perfectamente coordinado con Quique Márquez para conseguir ponerlo mano a mano con el portero y la buena definición del delantero vemos aquí en momentáneo ralentizado ese movimiento que le hace engañando a Pepe al lateral izquierdo para quedarse en esta posición solo gracias al gran balón que le da Quique Márquez y la definición de Quique López La comodidad de tu vida con la máxima seguridad en cirugía Clínica Vista Tecnoláser en Cádiz y Jerez Bueno hasta ahí ese análisis y todavía pendiente con una tercera sección habitual también de los lunes que desde luego tampoco viene sentada de polémica las decisiones arbitrales Hugo que bueno hay veces que casi no son necesarias y cuesta trabajo realizar un análisis del árbitro pero otras en las que se vuelve mucho más que necesaria Pero antes de eso Miriam yo que me gustaría hacer recalcar lo que hablaba antes de la jugada que el Cádiz al hacer la defensa en línea muy adelantada provocaba muchas veces los fuera de juego por impaciencia por querer correr antes de y jugando rápido y gente que está saliendo contra gente que está entrando eso deberían de haber tenido y saber elegir ese momento porque luego tenés gente como Ayrán Cabrera con Quique Márquez o antes con Luque que saben lo que es meter un balón de gol y aparte no estaban siendo presionados en el centro del campo el handicap a favor que se podían elaborar jugadas con la gente que se estaba metiendo por dentro en el centro del campo para jugar en esa línea adelantada lo que tienes que tener tú en tu equipo son los centrocampistas muy agresivos que no den opción al rival a pensar entonces sí puede hacer la línea adelantada pero aquí no aquí dejaban que pudieras darle el pase tranquilamente sí decía que es un problema que no es nuevo tampoco de este partido lo hemos visto en otros de esta temporada el Cádiz es un equipo que es muy goleador pero que sale muy bien al contraataque sin embargo hemos visto algunos partidos puntualmente casos de futbolistas como lo ha pasado algunas veces también a Villar con cierta frecuencia que arranca demasiado pronto entonces se meten fuera de juego eso hay futbolistas que lo saben hacer muy bien Villa por ejemplo un futbolista que suele jugar al límite en el fuera de juego y porque está pendiente del defensa que está más adelantado pero lo que vimos de Kike Márquez esa jugada de Kike Márquez amagó irse por detrás de la defensa ya la defensa lo perdió de vista y le ganó eso también es habilidad del delantero que tiene que estar pendiente del defensa a Irán Cabrera lo hace muy bien de intentar hacer un desmarque hacia una posición y rectificar esa carrera con lo cual descoloca al defensa que cuando te agarra el delantero atrás ya no sabes no tenés ubicación o sea que dicho esto sigo en su mano me toca nada nada yo solo ser una mera conductora y pasar a lo siguiente que es el árbitro que no se libra en este lunes de pasar por nuestro análisis habitual y eso que no está Antonio Díaz ahí está aloa tiendas guapas aloa tiendas guapas precios guapos y vemos aquí la salida de los equipos con el árbitro del equipo Francisco Javier Fernández Vidal un árbitro en este caso valenciano un árbitro que en un partido que no tenía absolutamente nada porque era un partido muy limpio se complicó en esto fuera de juego acertó su asistente como también ocurrió en esta acción está algo más dudosa aquí tenemos una pequeña duda que puede haber sido o no fuera de juego pero aquí vemos como esa mano él se lleva la mano a izquierda sacaba la tarjeta amarilla con la mano izquierda en el pecho sale corriendo y cuando ve que es el número 3 ya no sigue en esa jugada es otra jugada de fuera de juego en la que también acertó y aquí creemos que es tarjeta roja porque es el último hombre Sergio Martín y saca la tarjeta amarilla con lo cual creo que también se equivoca en su decisión como vemos también aquí en esa jugada que es fuera de juego de Quique Márquez y en esta jugada una mano muy clara muy cerca de él que no atiende la protesta de los jugadores no lo habrá visto indiscutiblemente queremos creer Tiendas guapas Tiendas guapas Precios guapos Esperemos desde luego que sea que no que no lo vio digno que iba maldad contra el Cádiz el árbitro cuando iba sacaba las tarjetas un poco de una forma displicente la sacó la primera tarjeta amarilla al jugador y en esa imagen cuando le da la mano porque la mano de Pepe busca el balón para querer interceptar para querer adelantarse al jugador del Cádiz y era a los 15 minutos del primer tiempo y era la segunda tarjeta amarilla entonces son momentos el Cádiz ha sufrido de estas expulsiones 6 o 7 esta temporada en la primera parte y luego la otra la de cuando se va solo Quique Márquez que lo agarra Sergio Martín por la camiseta Sergio Martín está por 3 metros por detrás de su compañero con lo cual es el último hombre de forma clara clara y Quique Márquez va en posición de oportunidad manifiesta de gol y hay otra cosa que en el gol bueno los goles en general están bien anulados pero el que le anula a Quique Márquez concretamente si lo hubiera dado tampoco pasa nada tampoco pasa nada porque es muy al límite muy muy al límite y siempre se dice que en los casos de duda precisamente se debe interpretar cuando el jugador se supone que está en línea se debe dar el gol cuando no está muy claro o sea que esa rigurosidad aplicarla siempre en contra del atacante el reglamento actual dice más bien lo contrario si pero es que sabemos también ya por históricamente que el árbitro si tiene duda la pita porque si se equivoca y marca el gol es una acción muy fuerte en el fútbol el gol es lo máximo en el fútbol entonces si lo pitas y anula el gol mira no pasa nada porque si mira puede haber sido puede no haber sido pero no sube al marcador entonces eso ya pero en definitiva si es verdad está en interés yo creo que acertó en las tres seguro y la de Quique Marquez estoy de acuerdo contigo José Joaquín y no sé si vos lo viste también allá o en directo estábamos en el otro lado era difícil de ver pero sí que nos quedaba la duda porque además la jugada era rápida una acción de estrategia que cuesta más verlo cuando hay tanta gente en el área pero creo que el linier estuvo implacable al levantar la bandera y había anulado otro antes exacto es decir que tú dices bueno es la primera vez que pasa pero es que ya llovía sobre mojado ya le había anulado un gol al Cádiz al Josete justamente en otra jugada similar aunque también fuera de juego más claro eso han dejado seguir accionar pero bueno creo en definitiva que el árbitro no tuvo un partido difícil pero creo que en un momento determinado se equivocó se equivocó y creo que la puntuación del delegado en ese caso creo que no habrá sido buena un cero un cero aquí desde luego bueno estos árbitros decían que ya a esta altura del campeonato los árbitros que están pintando se están jugando se la juegan también claro se la están jugando es un momento importante para ellos con los informadores que van a verlo ahora este tipo de partidos pues nada nos alegrará en ese caso si se queda donde donde está por bueno por los errores manifiestos como hemos visto en este repaso en esta sección habitual de los lunes vamos a repasar ahora los goleadores que como comprenderán bueno pues son tres los que suben al marcador porque los anulados al que les pese no cuentan así que vamos a repasar cómo está esa tabla de los goleadores del 3 pues Ayrán Cabrera que continúa suma y sigue con 20 goles el máximo goleador y se le queda muy atrás ya Juan Villar a 4 goles con 16 Quique López también suma y se sitúa con 8 Quique Márquez tiene 4 y ya el resto Perico y Josete con 3 Andrés Sánchez y Luque con 2 Jorge López y Miguel García con 1 Y ahora turno para otra voz que entra también en el submarino amarillo habitualmente como siempre después del partido la del entrenador que valora en rueda de prensa el resultado desde luego que le sabe a poco también Antonio Calderón ese único punto y nos resume así como vio él el partido frente al Granada B Ha cambiado mucho de entre un tiempo y otro el primer tiempo parece que había un ritmo muy muy lento los jugadores muy espesos y y el segundo claro nosotros hemos nos hemos puesto tras en el marcador en la última jugada del primer tiempo y hemos tenido que arriesgar un poco más sabíamos que contra este equipo dejar espacio era peligroso pero nos quedaba otro el partido se ha abierto mucho pero curiosamente los dos goles que nos marcan los dos son a balón parado bueno hemos tenido los arrestos de ir a a por el empate la primera vez y la segunda y lo hemos conseguido luego quizás nos haya faltado un poco más de calma para alguna de las jugadas en las que hemos hemos llegado a su área a haber tirado alguna pared y no siempre un último pase de gol sí hemos empezado bien además teníamos claro lo que lo que teníamos que hacer hemos llegado a tanto balón parado como por ambas bandas yo no sé si porque también nos ha hablado con ellos si el calor les ha hecho un poco de mella al principio porque la verdad es que en el calentamiento se notaba pero sí que es verdad que que con dos jugadas dos malos despejes o dos pérdidas el rival era muy peligroso y se plantaba en nuestra área yo no sé si eso ha hecho que el equipo dudara un poquito la defensa se ha empezado ahí un poco para atrás los delanteros un poquito se han quedado más adelantados y ahí hemos dejado muchos espacios para que el rival la tuviera y nos ha hecho correr más de la cuenta a ver son decisiones que toma el entrenador sí que es verdad que lo hemos observado pero bueno él ha decidido tirar por ahí yo pensaba que la sendada al segundo tiempo era una jugada muy clara porque el balón estaba cayendo aquí que no era como la primera que estaba más alejado del balón y no se sabía si se le iba a coger bueno él ha pensado que no era roja y no nos queda más que acatarlo para mí no son los mayores males que hemos tenido yo creo que tenemos que mirarnos mucho más a nosotros mismos yo creo que los dos equipos han ido en busca del gol a nosotros se nos ha complicado mucho además en jugadas las tres a balón parado y hemos tenido que nadar contra corriente al final el partido se ha vuelto un poco loco pero se ha demostrado que primero que Granada tiene un muy buen plantel que por eso está situado tan bien y tan tranquilo y que nosotros no vamos a arrojar la toalla gracias a Dios pues mira llevamos cuatro partidos hoy no hemos conseguido ganar pero estamos mucho mejor cuando llegamos al equipo yo creo que todo lo que nos suma al final resta y quieras o no los jugadores lo piensan eso está ahí yo no sé si el rendimiento nuestro de hoy porque mañana cuando hablemos lo pondremos todo en la mesa si tenían algún tipo de preocupación o de distracción nosotros desde el vestuario hemos intentado que se centraran en el partido porque sabemos el rival el potencial que tiene y los quebraderos de cabeza que nos podía dar y que se enfocaran en el partido hemos estado toda la semana y hoy incluso las dos o tres veces que hemos hablado con ellos hemos insistido en que hay que respetar al rival y que hay que ir a por todas bueno yo al final del equipo lo he visto metido pero no sé por qué lo he visto un poquito más espeso de lo normal no sé si ha sido el calor o la velocidad del rival que te hacía un poquito dudar pero sí que no lo he visto como en otros partidos este equipo ha estado jugando de una manera durante mucho tiempo que es entrando por el centro y sobando mucho el balón nosotros queremos que el balón vaya muchísimo más rápido a banda y no se jueguen tantos pasos pasos pases interiores o pases a la espalda bueno pues estamos trabajando unos días salen mejor y otros peor yo creo que hoy eran muy claros porque sabemos que esta defensa ellos tienen una defensa que cuando pierden el balón no reculan y se meten en el área sino que tiran la línea lo hemos visto en el vídeo lo hemos hablado hemos trabajado cómo hacerlo pero bueno hoy hemos llegado en contadas ocasiones luego nuestros jugadores de banda han caído mucho en fuera de juego en el primer tiempo cuando un jugador de banda lo único que tiene que hacer es esperar el momento y no meterse bueno pues quizá la ansia de resolver partidos tan pronto porque vamos ganando y hay que darse cuenta que los partidos hay que jugarlos hay que madurarlos bueno yo ya he dicho que en ese aspecto las distancias irán funcionando en base a lo que hagamos nosotros dije que no me esperaba que nos separáramos tanto pero sabía que no era definitivo y ahora mira nosotros hemos tenido un resultado que no queríamos ellos creo que han ganado y estamos ahí esto va a ser una lucha hasta el final nosotros vamos a concienciarnos en ello esperemos que no sea una lucha agónica y que vayamos de tres en tres puntos para la tranquilidad de todos que aunque la experiencia desde luego del cadismo en general es el saber que nos toca sufrir hasta el último minuto esperemos que no se tengan que dan esas circunstancias y que tengamos cierta cierta tranquilidad tampoco pedimos demasiado y podamos sumar de tres puntos y llegar a playoff con cierta relajación es complicado pero al menos tranquilidad por parte del aficionado antes me decías que yo había criticado a Irán porque creía que podía ser más entonces creo que es la Irán con el equipo pasa lo mismo o sea mostramos nuestra pesar en algunas cosas creemos que se podría haber hecho mejor otras pero en definitiva creemos en este equipo y es un importante que la afición crea en este equipo crea en esta estar con el equipo en un momento complicado quedan cuatro jornadas para entrar en playoff y creo que que sí que se podría haber ganado que se debió haber ganado pero que en definitiva todavía se está dependiendo de ti mismo ya no para el tercero pero sí para el cuarto puesto y creo que hay que pensar en eso simplemente y volver a la tranquilidad y que esas especulaciones que hubo durante toda esta semana no tengamos que volver a padecerlas esperemos que esperemos que no y si las hay que los jugadores sean capaces de abstraerse de todo eso que rodea por cierto vamos con los jugadores escuchamos las declaraciones después de este empate que sale a poco sí la verdad que sí que ha sido un partido raro y bueno después de que se han puesto 2-0 el marcador hemos remontado al 2-2 y bueno ha llegado su tercer gol que bueno pues no lo esperábamos y bueno luego creo que hemos tenido ocasiones para poder llevarnos el partido pero bueno no ha podido ser un empate y bueno se comprime un poquito todo bueno nosotros ya lo sabíamos lo que había lo que bueno vienen diciendo desde fuera pero bueno somos conscientes de que se habla mucho y luego pues las cosas no son así hay que ganar los partidos lo sabíamos y bueno creo que hemos tenido opciones de todo hemos podido perder y al final bueno pues hay que dar por bueno el punto no se puede se puede hacer otra cosa sí yo creo que sí creo que bueno ellos tiraron la línea muy arriba eso yo creo que nos viene bien pero nos hemos precipitado demasiado creo que unas veces los pasadores otra vez los delanteros al final ha habido precipitación y bueno pues no ha habido manera ¿no? de hacer el cuarto y de poder llegar a nuestro partido sí reaccionamos bastante bastante bien creo que hoy hemos hemos pecado de dar igual muchas facilidades atrás ¿no? al rival y nos han costado muy muy caro pero pero bueno seguimos con la por decirlo de alguna manera con la racha ascendente fuera de casa que en las dos últimas salidas hemos cosechado por lo menos un resultado medianamente bueno una victoria en la línea y bien empate y bueno a seguir peleando nadie dijo que esto iba a ser nada fácil y bueno tenemos un reto muy grande por delante que tenemos que cumplir para meternos en el playoff todo sí ya te digo ha sido un partido que se ha complicado todo mucho las ocasiones en defensa en todo ha sido un partido muy complicado pero bueno ya te digo vamos a intentar hacer este punto bueno el próximo día en casa lo mejor posible y a seguir apretando que es la única función y el único deber que ahora mismo tenemos encima habrán perdido mucho dinero como digo yo los que creen que este partido estaba hecho eso ha sido una sorpresa igual para muchos nosotros sabíamos de sobra que este equipo tenía mucho potencial y que nos podía hacer mucho daño ha quedado demostrado hemos encajado tres goles también ha sido bueno que nosotros hemos empatado el partido en tres ocasiones en dos ocasiones con el 2-0 y con el 3-2 a favor de ellos no hemos conseguido empatar incluso lo hemos podido ganar pero bueno ya te digo esto pues mira para los más escépticos que igual es una sorpresa pues para nosotros no lo es tanto porque sabemos que tienen mucho potencial sí la verdad es que recibo un buen pase de Dioni me quedo frente al portero el campo estaba hoy vaya por Dios ahora lo están regando y resulta que estaba más duro que la leche jugando y me he recuperado con el taco me he resbalado y se me ha ido el balón un poquito a la izquierda y una pena porque era una buena ocasión y bueno hubiera sido para mí lo personal también un partido bueno haber marcado dos goles pero bueno también seguimos sumando con los goles y en ese sentido estoy contento bueno la verdad que no ha sido de los mejores partidos que me he encontrado no sé si sería por el calor porque no estaba bien pero bueno he intentado hacer lo mejor posible ayudar al equipo y bueno muy indignado por la derrota y nada a seguir y bueno si es verdad que hemos tenido buenos minutos que no lo hemos podido aprovechar y meter un gol en esos minutos buenos pero bueno si es verdad que ha habido varias jugadas dudosas que yo pienso que el agarrón aquí que ha sido roja y alguna más podía haber sido tarjeta pero bueno el colegiado no lo ha visto así y bueno nos ha perjudicado un poco bueno ya se ha visto que aquí nada había hablado que ellos han salido al cien por cien que ellos son unos profesionales y hemos visto como han estado corriendo el minuto uno hasta el noventa y nos han puesto muy difícil la gente ha querido hablar ha querido despistarnos y sacarnos del partido y bueno es lo que pasa pero que nosotros hemos hecho nuestro trabajo no nos ha salido y bueno nos llevamos un punto y nada hay que seguir bueno yo pienso que no que nosotros somos profesionales que sabemos lo que tenemos que hacer cuál es nuestro trabajo y bueno eso se ha quedado aislado nosotros simplemente no lo damos de importancia y hemos seguido trabajando y no hemos podido sacar los tres puntos sensaciones casi de derrota ¿no? la que nos trasladan porque desde luego bueno pues tenían esa ambición que toca a estas alturas de la temporada de pensar sumar de tres en tres puntos le falló el subconsciente justamente a Miguel García ¿no? porque en la entrevista dice hemos perdido y cuando ha empatado el equipo o sea pero claro la sensación todo lo que se palpaba en el ambiente era como esos típicos partidos cuando se juegan fuera de casa o en casa que se termina con un resultado negativo que en definitiva es lo que hubo y desde luego bueno pues cierta excepción también en la intervención de quien cierra ya el turno de declaraciones Carlos Medina apoderado de locos por el balón nos atendía así a nuestros micrófonos Bueno Carlos un partido que lo daban por ganado mucha gente sin saber mucho de fútbol y creo que eso también puede haber condicionado al equipo Bueno yo creo que el equipo jugador no han salido bien mentalizados todos los que estamos aquí de Cádiz tenemos un gran disgusto porque para mí hemos perdido dos puntos que dos puntos que hay que ganar en el campo evidentemente ¿no? aquí parece que se quería que esto era muy fácil que no estaba ganado que no estaba absolutamente acordado y se ha visto que no en la nada B ha hecho un buen buen partido y hasta un cierto punto de vista empate hasta justo Te iba a decir pero que eso también le puede haber pasado a factura al Cádiz que lo vimos muy precipitado parecía que en momentos que los nobeles eran los jugadores del Cádiz en vez de los jóvenes jugadores de Cádiz Exactamente yo creo que el Cádiz no ha salido como ha salido en la línea ni mucho menos y cuando se ha visto cuando ha querido en Mendoza iban ya 0-2-0 vamos aquí ha habido muchísima gente de Cádiz porque estaba aquí también la peña del rincón de Don Bosco y mucha más gente y la verdad que se ha salido muy decepcionado pero ya lo importante es como todo fútbol y hay que pensar ya que viene más el Sevilla Atlético que es un rival muy difícil porque está jugando el descenso y el Sevilla Atlético desde luego no va a regalar absolutamente nada así que lo que hace es animar a la afición cambiar mentalidad al equipo como ya lo he dicho a Antonio Calderón y a los capitanes que lo he visto ahora al salir del vestuario cambiar mentalidad cambiar el chi esto ha sido un accidente y pensar en ganar estamos un punto sobre el Guadalajara todavía que ha marcado en el último minuto y estamos todavía un punto pero evidentemente hay que ganar el Sevilla Atlético y hay que ir después a Cartagena jugando así podemos conseguir el tercer puesto Bueno pues Carlos Medina que prácticamente cierra ya el programa porque no nos queda tiempo para más nos piden paso casi casi dentro de un ratito a los compañeros de Semana Santa por cierto todo el equipo técnico y a los que dan también la imagen cara a cámara y le ponen voz y rostro a las retransmisiones nuestra más sinceridad enhorabuena por el buen arranque de toda esa semana de trabajo y mucha fuerza para lo que queda que son muchas horas ahora a partir de las seis menos cuarto de nuevo al pie del cañón que no falte desde luego y que acompañe el buen tiempo nos vamos a ir desde aquí a la plaza de la catedral directamente con este sabor a derrota que decíamos a pesar del puntito pero bueno esperando que le ganemos al Sevilla Atlético la semana próxima al besar mucho buen trabajo desde luego compañero falta Miguel muchas gracias también por este ratito por haberlo compartido con nosotros nos emplazamos en las calles de la ciudad para disfrutar hoy del lunes santo que es un día muy bonito para los que nos gusta la semana santa desde luego que sí y emplazarles a los espectadores el lunes que viene ya esperemos que con la crónica de un buen resultado que cosechemos en este próximo partido Hugo esperemos que sí o sea una semana de pasión podemos decir y esperemos que el domingo lleguen con los deberes bien hechos es domingo de resurrección que resucite también el Cádiz y gane los tres puntos por favor ya que me has hablado antes de alegoría y de simbolismo y esas cosas el Cádiz no está muerto está vivo y hay que seguir pero tocadito después de ese resultado nada buena semana gracias